Hola, vamos a hacer ahora una recetita muy sencillita y muy facilita, como para cuando hagan sus lentejas o sus frijolitos. Vamos a hacer una frutita en vinagre. Con el vinagre que yo hago. El primero que van a ocupar es un frasco de vidrio del tamaño que ustedes lo quieran. Yo nomás este chiquito, nomás para que vean cómo la voy a hacer. Y ya depende si quieren hacer uno grande como este o lo que sea. Y este es el principal, es el vinagre. El vinagre que yo hago con cáscaras de piña y piloncillo. Abajo tenemos el link de la receta del vinagre para que lo hagan. Y luego lo que vamos a ocupar, cada quien le va a poner, le puede poner lo que quieran de frutita. Pero principalmente las manzanas, la jícama, cebolla, chiles güeritos y orégano. Y unos chilitos secos doraditos para que agarre el sabor. Nomás como con estos, nomás para echarlos allí enteros al vinagre. Es todo ya y después si le quieren poner zanahoria o algunas cositas de fruta, pero que sea frutita dura que no se deshaga dentro del vinagre. Vamos a pelar las manzanas. Ya pelamos la jícama, la manzana, y ahora vamos a partirla. Bueno, aquí está, ya partimos la jícama, la manzana está aquí revuelta. Entonces la vamos a echar aquí. Bueno, ahora picamos poquito los chiles. Para que agarren bien el vinagre. Vamos a partir esta cebolla, echarle unas rueditas de cebolla. A este frasquito le vamos a echar seis chilitos de estos. Japoneses doraditos. Y luego le echamos poquito orégano. Ya. 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 Como estas son zanahoritas chiquitas, las vamos a echar enteras ahí. Bueno, y luego le ponemos el vinagre. Está muy fuerte. La verdad le tenemos que echar otra poquita poquita de agua porque está fuerte. Ahí está. Poquita sal. Para que agarre savorito. Ahí está. Aquí está ya su vinagre, su frutita en vinagre. Y luego nomás ya cuando tenga unos tres días, ya la, ya puede estar más o menos buena. Tres o cuatro días, ya, ya está buena. Porque así, ahorita de recién hecha, no. Y si no tienen vinagre de este, pueden usar vinagre blanco o vinagre de manzana. No le hace de qué vinagre sea y de todos modos les queda bien. No más que yo, para no gastar, mejor hago el mío. Pues más bien lo hago yo con este vinagre porque a mí me gusta este vinagre hecho por mí. Bueno, aquí está ya el vinagre. Y luego ya después le pueden poner a su comida, pero para lo más preferido es como para las lentejas, las, los frijoles o para toda la comida que le quieran poner esto, una, un chilito o una frutita, allí se la pueden poner. Y pues es todo y pues muchas gracias por mirarnos y pues fue muy sencillito, pero de todos modos pues muchas gracias y que Dios las cuide y las acompañe y es todo. Bye. Música